Hola chicas Hola, ¿qué te gustó? Estoy aquí en Cardedeu y hemos hecho un trofeo muy chulo en Barcelona Comarcas, los conjuntos y aquí estoy con las niñas, ayudantes y hijas de la organización ¿Cómo estáis chicas? Bien ¿Estáis contentas? Sí ¿Ha ido bien la jornada? Sí ¿Habéis trabajado mucho? Sí ¿Alguna habéis competido? Sí ¿Quién? A chequear la mano a quién habéis competido Sí, ¿habéis competido? Vale, ¿y quién estaba ayudando? Los padres ¿Y padres de quién estaban ayudando? De todo el mundo, muy bien Pues ¿Cómo os llamáis una por una? Adriana Sánchez Lina Bona Nayo Claudia Adriana Estrela Dunia Tiria Vale, ¿vos habéis pasado bien el día de hoy? Sí Vale, ¿también hacéis gimnasia vosotras? Sí Vale, pues me alegro Vale, ahora si me podéis decir que habéis ayudado o que han ayudado vuestros padres Mi padre era el speaker Muy bien A montar Mi madre ha repartido aguas Mi madre a desmontar Mi madre a vendido en caras Mis padres han controlado la forma de las caras Mi padre a montar A desmontar Muy bien Muy bien Muy bien Mi madre a poner la música Mi padre ha hecho el speaker Muy bien Mi madre estaba en las montas Mis padres a mani de en caras Muy bien, pues este es un trabajo muy importante Porque sin ellos no podría... Sin ellos no podría existir este torneo Pues me alegro mucho Y ahora a quien queríais saludar, me decís A nuestras entrenadoras Lali, la Ligia y la Claudia Muy bien A mis entrenadoras Perfecto A mis entrenadoras Muy bien A mis entrenadoras A mis entrenadoras A mis entrenadoras A mis entrenadoras A nuestras entrenadoras Y a las chulas Vale ¿Y vosotras todas sois de Club Paesa de Cardereo? Sí Muy bien Vale, perfecto Muy bien, chicas Pues me alegro mucho que estáis contenta Si que ha salido así de bien el torneo Vale Y ahora vosotras ¿Me podríais enseñar algo de gimnasia para acabar? Sí Perfecto Pues giraros Vale Y ahora os miro Preparadas Listas Ya Guau Vaya zancadas Vale Y vuelta también Preparadas Ya Venga, vamos Sancaras preciosas Vamos a tope Hola Muy bien Vale, chocamos, chicas Que sois fantásticas Guau Que guay Muy bien, nenas Venga, adiós Yeah Venga, nenas Venga, vamos